Vamos a trabajar con las directivas de nuestro gobierno, vamos a hacer el mayor de los esfuerzos, vamos a trabajar día a día con un trabajo profesional, pero siempre apuntando a una mirada humana hacia la sociedad. ¿Tiene que cambiar algo la policía? No, no tiene que cambiar nada, tiene que seguir trabajando. Tenía un norte bien definido y vamos a seguir por ese rumbo. Lo vamos a trabajar, todo lo que ha pasado siempre ha sido puesto a disposición de la justicia, puesto a disposición de las instancias administrativas, así que vamos a seguir trabajando por el mismo rumbo. Bueno, siempre hay que mejorar algo, no nos podemos quedar aislados y siempre tenemos cosas para mejorar. Vamos a mejorar la capacitación, vamos a mejorar nuestra empatía con la sociedad, vamos a mejorar nuestro profesionalismo. Eso se logra y se hace con un trabajo mancomunado entre todas las instituciones, pero sobre todo con mucho trabajo. Estamos siempre a disposición de la justicia y de la sociedad. Vamos a acompañar, todo el mundo puede hacer los recamos pertinentes que así considere, dentro de la norma jurídica y como la ley lo indica. Mire, Córdoba desde el año 2023, desde el marzo del año 2023, tiene una resolución judicial que fue del juez de control, Fernández López, que reguló la cuestión de la protesta y lo dejó absolutamente claro en un amparo por vecinos del centro y creo que ahí lo que tenemos que hacer es cumplir la ley. Hay un fiscal, hay un amparo, una resolución judicial y a nosotros desde el poder político y al jefe de policía desde su gobierno nos queda otra que cumplir con lo que nos ordena la ley. Tiene la directiva de cumplir con la ley de rajatabla, ese amparo dice claramente y se los recuerdo que tiene que haber una mesa de diálogo, que tiene que haber una mesa consensuada con la jefatura de policía, con el Ministerio Público Fiscal, con este Ministerio, con los amparistas también y que en ese marco las protestas van a ser ordenadas para que el derecho a protestar sea garantizado pero también el derecho que tienen los ciudadanos a circular libremente, básicamente se hace mucho hincapié en el transporte, también pueda y la posibilidad de transportarse sea respetada. La semana que viene he pedido hoy una audiencia con la Ministra de Seguridad o la Secretaria de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, para poder abordar este tema y nosotros vamos a ir en sintonía seguramente con lo que la sociedad nos pide, la sociedad en su mayoría nos pide orden, la sociedad en su mayoría nos pide poder ir a trabajar, la sociedad en su mayoría nos pide que le demos reglas de juego claras, eso es la obligación que nosotros tenemos, el derecho a la protesta existe y nosotros jamás lo vamos a hacer senar.